Menuda maravillosa etapa de ciclismo que hemos vivido hoy en la Vuelta a España. No solamente lo digo por los ataques, contraataques, sprint final súper emocionante, sino porque hemos visto más que ciclismo en el día de hoy. Hemos visto valores encima de la carretera. No es muy común que un líder en una carrera de ciclismo se vacíe, se entregue para un compañero para el bien del equipo. Y es que hoy Sepp Kuss, a pesar de ir como líder del Visma en esta Vuelta a España, se ha vuelto a vestir de gregario para ayudar a su compañero Wout Van Aert a ganar esta etapa 7, como finalmente ha sucedido. Chapo por Wout, pero sobre todo chapo por Sepp Kuss, que demuestra que incluso en el ciclismo del más alto nivel, un crack como él es capaz de poner su ego aparte y trabajar para el bien del equipo. Enorme Sepp Kuss. Vamos a comentar esta etapa 7 de la Vuelta a España, que sigo con los pelos de punta. ¡Yepa chavales! Pues cuando piensas que es imposible que Sepp Kuss caiga mejor al público ciclista, se saca de la chistera una actuación altruista como la del día de hoy, que hace que el público todavía le agrave más Sepp Kuss. Cuando ha cruzado Wout en la línea de meta, tras ganar la etapa, se abrazaba con Sepp y le decía inmediatamente, Sepp, te debo una. Porque lo que ha hecho hoy Sepp Kuss, bueno, no solamente las piernas que ha tenido para cerrar el movimiento de Marc Sule, que esto ha sido impecable, en plano Sepp neutralizando a Marc Sule, la capacidad rodadora de hoy de Sepp nos ha dejado asombrados. Pero yo no me quedo con las piernas de Sepp, me quedo con la actitud de Sepp, que tiene los galones en esta Vuelta a España de ser líder de equipo y hoy se ha olvidado de galones, lideratos e historias y se ha vestido por un día de gregario para el bien de Wout, para el bien de su equipo Wisman y Zabay, que deben estar, ya lo estaban contentos con Sepp, pero en días como hoy te das cuenta, te das cuenta del, no el corredor, de la persona que tienes en tus filas. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta etapa número 7 de la Vuelta a España, os quiero leer, os animo a que le dejéis un like al vídeo después de la etapa de hoy. Hombre, si os gusta el ticlismo, tenéis que reventar el botón de me gusta, os doy dos segundos para que lo hagáis y si además os queréis suscribir al canal, pues os invito a que lo hagáis. Vamos a repartir las cinco cajas del vídeo de hoy, las cinco, os adelanto, que como estáis viendo son todas verdes y he visto muchas actuaciones hoy impecables, agresivas, súper impresionantes en la parte final, así que muchos podéis pensar que como siempre vamos a empezar hablando del ganador de la etapa, vamos a hablar por supuesto de Wout Van Aar, que ha resuelto muy bien la etapa, pero empezaremos hablando de Sepp Kuss. Primera caja del vídeo de hoy, es verde, muy muy verde, para el vigente campeón de la Vuelta a España, para Sepp Kuss, que como os comentaba, es un corredor que yo nunca he visto un ciclista, he entrevistado muchísimos corredores, he conocido a muchísimos ciclistas porque estoy en el meollo, estoy en el mundo del ciclismo, pero nunca jamás he conocido un corredor de la calidad de Sepp Kuss con tan poco ego, que no quiero que me confundáis, me refiero a que un corredor mínimamente de este nivel tan alto mundialmente como Sepp, el 99% o todos menos Sepp, tienen un ego, tienen una manera de ser, algo sobrado, hay gente muy maja, hay corredores muy buenos que son muy buena gente, pero un poco de soberbia, sentirse estrellitas, Sepp sé que la mayoría no lo conoce, yo tengo el privilegio de conocer a Sepp y es que tal y como lo veis en las entrevistas, él es así, el año pasado, cuando hubo aquel caos en la etapa de Langliru, que Roglic le atacaba, que Winger también se iba de él y lo dejaron expuesto, prácticamente muchos decían que le estaban apuñalando por detrás, Sepp en vez de tener rencor decía bueno, si son más fuertes subiendo, bueno, tampoco les voy a frenar, son grandes líderes, tienen apetito y lo entiendo, es decir, es tan buena persona que solamente Sepp Kuss hoy podía llevar a cabo una actuación como la de él, como os decía, algunos pueden decir, bueno Marc, ¿por qué estás tan asombrado? Sepp Kuss al final, toda su carrera deportiva ha sido gregario y por lo tanto lo de hoy, bueno, es una gran actuación, pero es una de muchas actuaciones, para mí no, para mí, en cuanto a valores, en cuanto a ética, la actuación de hoy de Sepp Kuss, olvidaos, en cuanto a rendimiento, me refiero en cuanto a actitud, es totalmente diferente, porque es la primera gran vuelta por etapas donde es el vigente campeón de la carrera y le dan el derecho, totalmente merecido desde el equipo, de ir a la vuelta para liderar el equipo y cuando a falta de 20 kilómetros para el final, después de superarse el puerto, empezaban a ver las primeras avanzadillas de corredores como Sivakov, Sepp ya, se mostraba que vale, es líder del equipo, pero quería echarle una mano a Woutonard y conociendo a Sepp podía entender esto, pero, una cosa es, los primeros relevos que ha pegado para cerrar algún hueco que había, una cosa es ir a cerrar huecos y la otra cosa es, una persecución de 10 kilómetros, el propio Sepp Kuss en primera persona, cuando Marsu le ha atacado, había abierto una brecha de unos 15-20 segundos, los últimos 10 kilómetros eran una carretera recta, una nacional, recta, donde llevaba todo el mundo a su rueda y en vez de decir, bueno, voy a colaborar un poco para ayudar a Woutonard, pero que también aquí se involucren otros equipos porque yo no me voy a quemar todo el día, no voy a ser yo el único que lleve la persecución porque al final vengo a esta Vuelta a España a jugarme el pódium y tiene posibilidades de jugarse el pódium, pues no, no, se ha olvidado del pódium, se ha olvidado del hidratos y se ha remangado y ha tirado para Woutonard como si no estuviese en esta Vuelta a España para disputar la clasificación general. Yo no conozco ningún ciclista, no me viene a la cabeza ningún ciclista que por muy buena persona que sea, hay muchos ciclistas que son grandes personas, pero con las circunstancias con las que está hoy Sepp Kuss, hoy se hubiesen arremangado tanto, hubiesen algunos trabajado, pero se hubiesen apartado un poco más pensando a nivel individual, siendo un poco egoístas. La palabra egoísmo encima de la bicicleta Sepp Kuss no la conoce. Enorme Sepp Kuss, pero después se tiene que rematar y Wout van Aert hoy no ha hecho prisioneros y después de que Sepp Kuss le dejase en bandeja de plata el triunfo de etapa ha resuelto y se han puesto en el sprint final. Comentaba Wout cuando le decían ostras, Sepp Kuss hoy impecable, pero si no es por Sepp, hoy cuál era el plan, porque estaba ahí solos ante el peligro y contrarrestaba Wout al entrevistador, le decía sí, cierto, hoy Sepp se ha salido, pero es que no nos imaginábamos que en el último puerto del día de hoy se hiciese tanta sangre. El equipo Red Bull, como en el último puerto se subía, aquí estás viendo el perfil, se subía un puerto, no sé si era la segunda o primera categoría, era un puerto no excesivamente duro, pero tenía su dureza y en la cima del puerto habían segundos de bonificación, ocho segundos de bonificación que finalmente ha sido Primo Roglic quien se los ha llevado. El Red Bull que sabía que Roglic tiene este rush bueno para sprintar y ganar bonificaciones desde abajo del puerto se han puesto muy muy fuertes y han empezado a preparar este sprint que había en la cima para que Roglic sprintase y se llevase la bonificación como finalmente ha sucedido. Pero ¿qué ha pasado? Que en el ritmo que ha estado imponiendo Red Bull con corredores como Aleotti, Daniel Felipe Martínez o el propio Alexander Blasov que cuando se pone a tirar en montaña hace muchísima sangre por el camino no se ha quedado muchísima gente ha quedado un grupo súper reducido y del equipo Wisma Elisabai que en estos 30 corredores que sobrevivían al puerto solamente quedaba Sepp Kuss el líder del equipo y Wout Van Aert que hoy chapó porque se ha subido rápido y ha aguantado síntoma de que está muy fuerte pero otros corredores que hoy tenía Wisma planeado que trabajasen en la fase final de la carrera como Kreisweig como escaladores como al final son Attila Walter o Kian Udebrooks todos estos se han quedado se ha quedado en bragas el equipo Wisma Elisabai totalmente expuesto y era un marrón que en los últimos 30 kilómetros después de coronar solamente estuviese Sepp Kuss para controlar la carrera y para trabajar para Wout se les ha puesto cuesta arriba la carrera pero después ya os digo Kuss hoy parecía un gato tenía 7 vidas no se cansaba de tirar y Sepp Kuss hoy ha llevado a cabo el trabajo que en otro equipo dos o tres ciclistas conjuntamente no hubiesen podido hacer así que este era el plan de Wisma se ha subido muy rápido después cuando el grupo ha quedado reducido han empezado estos primeros ataques y a la que se ha formado el ataque de Marsolet estaba contra las cuerdas el propio el propio Wout Van Aert que ha tenido que confiar en Sepp Kuss para que le echase bajo y después él pudiese en primera persona batir a todos sus rivales en el sprint final bueno muy buen Wout que solidifica el maillot verde se lleva para la buchaca su segunda etapa partida en esta vuelta a España caja verde para el equipo UAE que no tenían un Wout Van Aert en el equipo no tenían un corredor especialmente rápido pero lo que sí que tenían eran muchos efectivos cuando se coronaba el último puerto como os comentaba que se ha ido a mil por hora todos los equipos tenían uno dos Red Bull quizás tenía tres ciclistas porque quedaban pocos pocos miembros en el pelotón pero claro cuando tienes el músculo que tiene UAE era una escuadra que claramente era la que tenía más superioridad numérica que si Almeida que si Marsule que si Bacov que si Adam Yates no sé si estaba del toro por ahí tenían a cinco corredores más o menos más de la mitad del equipo habían pasado el corte porque son una escuadra de miedo y pensaban bueno no podemos en un sprint ganar la etapa pero lo que sí que tenemos es muchas bazas y han tratado de romper el sprint en primera instancia con Sivakov luego se puso a echar mano a Sivakov luego con Marsule se puso a echar mano a Marsule cuando han echado mano a Marsule ha vuelto Sivakov para tratar de romper el sprint pero luego sí que ha sido en primera instancia a Wad Van Aert quien se lo ha comido en el sprint final pero táctica impecable la de UAE que en un día como hoy no les podemos exigir nada más y han hecho todo lo que tienen en su mano para tratar de ganar el triunfo de etapa finalmente no ha podido ser así pero pueden irse de la etapa de hoy con la cabeza bien alta el equipo de los Emiratos Aves saltemos a la penúltima caja también verde y es para uno de los ciclistas de UAE Marc Sule que hoy ha leído muy bien el momento del ataque ha ganado un par de etapas en la Vuelta a España de esta misma manera desde un grupo reducido rompiendo el sprint es un ciclista muy pícaro me temo que hoy le han faltado las piernas creo que el Tour de Francia le dejó con mucho castigo y a pesar de haber elegido el momento adecuado y estar en una posición ventajosa en la parte final de la carrera creo que hoy traía buenas piernas pero no hemos visto el mejor Marc Sule creo que el mejor Marc Sule con las circunstancias de carrera que hemos vivido hoy con un Sepkus persiguiéndote con 4 o 5 compañeros cubriéndote las espaldas por detrás hoy hubiese ganado el triunfo de etapa creo que Marc Sule en un pulso con Sepkus a su 100% en un terreno plano como lo que hemos visto en la fase final de la carrera hubiese podido llevarse la etapa pero bueno al final el Sule está como está aplaudir a Marc aplaudir a Marc y otro día será otro día será última caja verde para un hombre que ya suma dos cajas en esta Vuelta a España aquí en el canal del Sida Ciclista y es otro conocido Marc Sule hoy hemos visto me ha encantado la carrera en parte porque hemos visto una carrera donde os diré que algunos de los ciclistas que tengo más relación hoy han sido protagonistas que son Sepkus obviamente Marc Sule es del pueblo de al lado de donde yo vivo así que también conozco bien a Marc Sule y finalmente tercero de la etapa ¿quién ha sido? no ha sido Pogacar porque no estaba en carrera no ha sido Primo Rocklick tampoco no ha sido un corredorazo como no sé Merlir porque tampoco está en carrera ha sido sí 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 ha sido Pau Miquel nuevamente que suma una cuarta posición en esta Vuelta a España y hoy en una carrera donde se ha ido a mil por hora en la fase final de mucha calidad los últimos kilómetros han sido Pau Miquel se pone acaba termina se hace con la tercera posición de la etapa batiendo corredores como Primoz Rocklick en el sprint final lo siento me estoy emocionando porque no llegué a coincidir con Pau Miquel corriendo porque él es dos años más pequeño que yo cuando yo era juvenil él era cadete y cuando pasaba de categoría él entraba en la que yo dejaba pero es un corredor que corría yo por ejemplo con su primo conozco bien a Pau Miquel y me emociona verle con los mejores ciclistas no solamente compitiendo contra ellos sino que batiendo a la mayoría de ellos no sé si me ha dejado más impresionado el sprint final que se ha sacado de la manga Pau Miquel nuevamente en el día de hoy o que haya pasado el corte después del puerto cuando Red Bull ha subido a mil por hora muy bien por Pau Miquel que como creo que está siguiendo un poquito los pasos de un ex Kern Pharma como es Roger Adrià un ciclista todoterreno que lo hizo muy bien en su etapa en Kern Pharma y esto le sirvió para ganarse un contrato en el World Tour en Red Bull pienso que después de esta vuelta a España le van a salir muchas novias a Pau Miquel y ojalá el año que viene lo podamos ver haciendo el salto al World Tour impresionante Pau Miquel bueno estas son mis 5 cajas para el vídeo de hoy os quiero leer en los comentarios que pensáis de la actitud de la resolución de la etapa de wow también Baike muy bien el ciclista del Trek que suma otra segunda posición esperemos que gane este joven ciclista checo que ya también acumula dos segundas posiciones etapa maravillosa la primera parte aburridísima tediosa pero los últimos 40 kilómetros yo creo que es la etapa que más he disfrutado de esta vuelta a España seguramente por los hechos que os comentaba chao ragazzi